Hola amigos, en el espacio de Dementia Channel vamos a hablar de artículos en promoción. Bueno, simplemente tenemos una gama importante de material, de productos, que no quiero decir que sean ya obsoletos, pero que a lo mejor son de coches que ya no se fabrican, que no están a la venta aquí, y lo que hemos hecho es ponerlos todos en liquidación. Están a precios de derribo, y los tenéis todos agrupados en un apartado de la web. Hay cosas chulas, piezas en aluminio, y son para muchos coches y muchas marcas y modelos diferentes. Hacer un listado y enseñaroslos todos aquí sería un poco perdida de tiempo, pero podéis ver cosas interesantes como esta. Si pulsáis, veréis, o como esta de aquí, que creo que también es muy interesante, y sé que esta os va a gustar. Esta que aparece aquí en la web, no la vais a dejar escapar. Bueno, en fin, son algunos de los ejemplos. Os pondremos un link para que veáis todos los artículos que están en liquidación de nuestra web. Tenéis que buscar entre ellos cuál es el que os interesa, pero no perdáis esta oportunidad. Esto va a estar durante un tiempo en liquidación, con lo cual lleva ya unos días, con lo cual no os durmáis. Si tenéis cualquier consulta, nos lo hacéis llegar. Si os ha gustado esta promoción y esta información, dadle al me gusta, suscribiros a nuestro canal si todavía no lo estáis y divulgad esta noticia, compartirla en vuestras redes sociales para que llegue a aquellas personas que penséis que les pueda interesar estos artículos en liquidación. Nada más, nos vemos en siguientes vídeos.